Se va a cancelar la más llamada reforma educativa. Van a estar unos días más representantes de nuestro gobierno. El gobierno va a estar aquí en Pachuca, Esteban Montezuma, próximo secretario de Educación, porque viene a hacer una consulta a todos los maestros y a los padres de familia de Hidalgo. Para que entre todos se elabore el nuevo plan educativo. Sin afectar los derechos laborales del magisterio. Sin ofender a los maestros y pensando siempre en mejorar la cobertura y la calidad en la enseñanza. Ese es el compromiso. Yo voy a regresar a Pachuca y voy a regresar a Hidalgo. Tengo el compromiso de ir a las distintas regiones de Hidalgo y voy a estar en las distintas regiones del Estado. Bueno, voy a estar siempre con ustedes informándoles aquí en Pachuca, cuando menos cada seis meses voy a estar aquí en esta plaza.